¿Qué tal amigos? Yo soy Cris en Gallegos y el día de hoy voy a hacer un vídeo intentando armar comidas en el Oxxo con 25 pesos o menos y creo que las opciones son muy amplias creo que hay muchas cosas que puedes comprar con 25 pesos o menos y que te pueden satisfacer el hambre pues vamos a ver si lo concedimos pero para este vídeo no estoy solo me acompaña mi amigo el trabajador Javier vas wey chambeando como siempre ya sabes entonces arranco yo Javi primero contigo dos comiditas con 25 luego tú armas tus dos comiditas y al final vemos cuál está más chida vamos a empezar tenemos vamos a comprar esta lechita esto está 8.50 una lechita yo creo que esta es una buena opción si es de mañana una lechita y unos cron pops fíjense son 8.50 y 6 pesos llevamos 14.50 todavía nos sobran 10 pesos y podemos alivianarnos con una barrita de estas 8 pesos nada mal eh a ver 8.50 6 pesos son 14.50 y 8 baritos esa es mi primer comida eso sería como un desayuno ahora vamos para la comida y para la comida es que me voy a ir a la fácil comprando una sopa marucha 3.50 y para el refresco me quedan en 11.50 otra vez que esta coca bueno una coca de 10.50 van 24 pesos y para completar podemos un chicle de apesar ahí está ya tengo mis dos comillas armadas aquí nos gastamos un total de 25 pesos y como pueden ver mi compañero me acaba de pasar la cámara vamos a ver como sale esto yo digo que voy a ganar yo no sé no mames papá mis elecciones yo creo que es comida saludable y equilibrada vamos a ver lo mío sigo yo y bueno como podemos ver a ver nos podemos llevar unas donas que están a 13 pesos buena elección y y un licuado de plátano con fresa están a 10 pesos y aún así me sobran 2 pesos y puedes comprarte dos dulces de alpeso como pueden ver están con ganas de morderlos son de cacahuate pero de la buena y vamos a ver que más vamos a elegir el otro vamos a ver que está chido aquí que está bueno pues bueno en ocasión así si te atran las tortillas incluidas pueden agarrarse unas salchichas como pueden ver están baratas como pueden ver está a 12.50 si nos alcanza vamos dejamos las salchichas 12.50 y y si traen su envase también podrían llevarse uno de estos si se lo van a comer aquí en un oxo seca se lo pueden llevar con más razón lo pueden pedir prestado no sé como pueden ver de las salchichas son 12.50 y 9 son 22 y todavía nos sobran 3 pesos que como veo y como la estoy viendo yo le podemos ganar a mi compañero solamente que la cuestión es esta pueden llevarse como nos sobran 22 podemos llenarnos un chicle y todavía nos sobran 50 centavos y yo digo que voy a ganar yo no sé qué opinan pero siento que acabo de ganar yo y bueno pues ya tenemos nuestras elecciones yo nada más un detallito agregué aquí un chicle porque me sobraban 2.50 así que aquí ya lo cerré en 25 pensábamos cambiar las reglas principalmente iban a ser dos comidas nada más pero creo que podemos meter desayuno comida y cena con 25 pesos o sea serían 75 en total entonces mi desayuno es este cereal con leche mi comida sopa marucha con coca muy saludable por cierto el desayuno de mi amigo es son unas zonas con unos dulcesitos es así saludable con un yogurito bien rico bien rico papi bien rico papi y para la comida si traes las tortillas tuyas nada más puedes comparte una salchicha es que a mi amigo le gusta la salchicha me encanta la salchicha la podemos calentar si claro un refresco y un gobalo todavía no sobraron 50 centavos y si desean redondearlo pinche escodo ya tres pesos ya con esto entonces empezamos vamos a elegir la cena no eso que se ha improvisado a ver voy por aquí por allá ah mira yo ya tengo mi cena estos huevos cuestan 2 50 me voy a llevar 4 huevos 4 huevos llevamos 10 pesitos fíjate y un huevo te compras un chesquito el chesco cuesta 13 pesos más 10 de los huevos son 23 me están sobrando 2 pesos para unos dulces mira una pica fresa que cuesta unos 50 redondeo y ya son los 25 vas tu a ver tu cena bueno miren yo no les voy a presentar la cena yo les voy a presentar lo que es la botana podría ser algo muy bueno que digo que en mi perspectiva podrían ser los 25 puntos vamos a ver unos cacahuates de 10 pesos de distintos sabores pero normalmente están estos ahorita a la mano y como pueden ver está la coca de 15 pesos que prácticamente serían 25 cerrados y que digo yo que le gane yo digo que mi compañero está medio pues ya saben ustedes que voy ganando por ley voy ganando yo creo que no a ver vamos a ver hay que poner varios criterios el primero es la salud el desayuno yo creo que los dos están muy saludables el mío es una lechita con unos cereales y si no te llenas te comes una barrita bastante saludable bastante equilibrado el de este cabrón donas con un licuado a ver vamos a ver aquí importa mucho algo este licuado no tiene sellos no tiene un sello exceso de azúcares pero aún así no estoy explicando en la suya y sus donas tienen también exceso de calorías de azúcares y de grasas saturadas yo solo estoy dejando el dato el mío dice exceso de calorías y de azúcares pero la leche la leche de sacarías la leche de sacarías la leche del techo esa no cuenta también tiene calorías pero bueno yo creo que aquí es un empate en el desayuno es justo ¿no? sí ahora va la comida a ver empieza tú presentando tu comida pero Luis dice que exceso de sollo pero podría ser que comen tortillas pues ya más pero no entra la tortilla no pero si ya la tiene pues ya las pueden traer ellos o sea ya las cuesten de la sopa vale estamos diciendo lo que pueden comprar con 25 pesos en el oxo no fuera entonces esa tu comida salchichas asadas con un refresco y un pinche chicle pitero y para botanear un chicle pitero un chicle piterísimo yo creo que ahí me va a ganar porque yo pues elegí una sopa manuchan que es de lo más mierda que puedes comprar en la vida es una porquería exceso de grasas saturadas es un asco una coca que es el refresco más mierda también que puedes comprar en la vida es más rico es delicioso pero es una mierda y un clorex me vale pito un clorex que es además el chicle más barato que puedes encontrar o sea que yo me vi medio miserable creo que a pesar de que son 25 y 25 si me ganó aquí yo lo admito pero ahora vamos con la cena y me toca presentar pero la mía fue cena no por eso pero yo dije cena yo la mía cena y es un sensao yo creo que es de los refrescos más ricos que existen en el mundo cuatro huevos no sé si me agarren confianza o si quieran que le restriegue también la comida en el video y una picabresa que es de los dulces más deliciosos que pueden encontrar enfócate bueno ya ahí son 25 barro y esa es mi lo mío aquí va lo de él esta es mi botana que en perspectiva también se puede llenar pero es una botana muy rica puedes comparte de diferentes sabores solamente que yo por picabresa me agarre esta materia ah si es sabores eso también es válido mira hay de los naturales y de los de chilito y también hay de limón solamente que no los tienen ahí porque tienen el sello pero ahí hay de entonces ahí hay de natural y de chile me agarras de chile me agarras confianza ajá me tienes que agarre confianza porque si no como si vamos a hacer este video si pero también los de chile los guardan en cajones entonces no el chile viene como en su mole en cajonada si es lo que te digo asumo que si ajá y una cocota y una cocota ay perro yo creo que yo gané ¿no? no yo gané güey porque eso no es sano para mi si güey y no te llenan yo creo que te llenan más de huevos no es sano pero si si está sabroso no es sano pero si prestas entonces me puedes apretar no pero ve güey son huevitos los huevitos te llenan más los huevitos rinden aparte los huevitos estos son de soplas güey no se puede no si se puede yo siento que rinden o sea los haces y pues rinden hasta con cuatro huevos das de comer a dos personas entonces dos personas vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo en empate y pues que la gente aquí abajo comente yo digo que en la última me ganaste pero vamos a ver que dicen ellos yo digo que gané pero vamos a ver en los comentarios a ver que opina la gente yo digo que eres puto yo digo que soy puto pero eso no importa y yo siento que voy a ganar así que bueno chicos creo que eso ha sido todo por el video de hoy ¿no? yo creo que quedó bien pues vamos a ver como ahí ustedes nos dan sus resultados ustedes dicen como terminó ustedes dicen como como le metí como le metí la putiza de seguida yo siento que si me hacen putar le voy a estar a meter hasta su madrazo ahorita va a haber putazos aquí bueno pues ahí venía esa toma eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado si es así dale like y suscríbete y si quieres ver más videos aquí en el otro haciendo pendejadas porque es lo único que sabíamos hacer eso sí comenta aquí abajo qué tipo de estupidez quieres que hagamos así que bueno nos vemos en un siguiente video hasta la próxima